Me parece perfecto que se cuiden, me parece perfecto. Ahora a mí me gustaría saber quién lo tiró al escenario. ¿De allá vino? ¿De allá? Bueno, conmigo no lo va a usar. Conmigo solamente va a tener que pensar en mí y arreglársela solo. Así que te lo devuelvo, papu. Ahí está, mirá.